Hoy los agradecidos cienfuegueros amanecieron de luto. Perdimos al general Verdecia, como cariñosamente le decíamos, sus coterráneos. Quien apenas siendo un adolescente se incorporó a la lucha armada en la Sierra Maestra y tuvo el privilegio de ser combatiente de la columna número uno al mando del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, a quien acompañó en la caravana de la victoria. En la sede del gobierno provincial, donde se inició la ceremonia de honores militares, le acompañaron ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, de todas las organizaciones políticas y de masas del territorio y de manera especial del pueblo de Cienfuegos. Respetando las medidas sanitarias, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dirigentes de la provincia, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, amigos y familiares dieron su último adiós a Verdecia, un revolucionario cabal que con su ejemplo fue inspirador de las nuevas generaciones. La última ronda de su guardia de honor la realizaron el general de cuerpo de ejército, Joaquín Quintas Solá, viceministro de la FARC, y Marí de Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos. Más tarde, el Armón trasladó sus cenizas hasta el cementerio Tomás Acea, donde fueron depositadas en el Panteón de los Caídos por la Defensa. Nuestro general Verdecia, de Cienfuegos y de Cuba, se convirtió en modelo a seguir y en personaje de leyenda. El 6 de enero, ante el paso de la Caravana de la Libertad por Cienfuegos, llegó al lado de Fidel, quien se enorgullecía de la firmeza de los hijos de esta tierra. Fidel decía que a Cienfuegos había que venir y así fue. Esa visita quedó para la historia y marcó mi vida. Yo era un guajirito que no había salido de la sierra, maestra. Verdecia permaneció en la escorta del comandante hasta que solicitó quedarse en la lucha contra bandidos. Luego se quedó en Cienfuegos ya para siempre. Al general Verdecia, no le decimos adiós, la obra de este fiel revolucionario y héroe del trabajo de la República de Cuba se multiplicará en el quehacer de quienes cotidianamente le ponen el corazón a la patria. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.